Este es el nuevo desafío que enfrentará Pangal Andrade alejado ya de las polémicas por sus supuestos romances, el ex chico reality se enfocará en el deporte, no es secreto de que Pangal Andrade disfruta de los deportes extremos y del contacto con la naturaleza. El ex de Kel Calderón incluso ha representado en más de una oportunidad a Chile en competencias de rafting. Y a través de su cuenta de Instagram anunció que volverá a representar a nuestro país en la mencionada disciplina, que tanto le apasiona. Te podría interesar, Pangal Andrade hizo un furioso descargo en Instagram, quiero contarles la vergüenza que me dan, nos vamos a Argentina a representar a nuestro país en el mundial de rafting en alumine, que comienza el 4 de noviembre y termina el 10. Muchas gracias a todos por sus mensajes y apoyo, se agradece mucho, escribió en Instagram. Este, según señaló Pangal, será el primer viaje largo que realiza, junto a su perro Bagual. Mira la publicación fuente, página 7 seguir leyendo.